Un bolero, quiero un amor de un bolero Un bolero, que diga lo que yo siento Un bolero, sincero, alegre y travieso Un bolero, que rompa el corazón Un bolero, para bailar sin tristeza Un bolero, para arrastrar tu sonrisa Que te cueste, que te diga Como te quiero Un bolero, miedo y grande como mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy parece que andamos distantes Y es por eso que te quiero decir Que a enamorar Y a pesar de que vivamos juntos Hoy parece que andamos distantes Y es por eso que te quiero volver A enamorar Un bolero, para amarrar en tu cintura Un bolero, para alcanzar la locura Que te cueste, que te diga Como te quiero Un bolero, tierno y grande como mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy parece que estamos distantes Y es por eso que te quiero volver A enamorar Un bolero, a bailar Un bolero, a bailar Un bolero, a bailar Un bolero, a bailar Vámonos Vámonos Que te quiero enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy parece que andamos distantes Y por eso yo te quiero volver a enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes Y por eso yo te quiero volver a enamorar A enamorar